Momentos en la presencia de Dios al llegar la noche, al terminar un día. Aquí estoy, Señor, sentado en mi habitación, observando por la ventana como el cielo se color oscuro, como la tarde ha caído ya, y tantas personas van camino a sus hogares después de una larga jornada. Poco a poco el ruido del día empieza a apagarse, y en el silencio de la noche contemplo tu presencia más que nunca, Señor, porque es ahí que la calma que me rodea hace eco al susurro de tu voz que me dice, Contigo estoy. Estos minutos en tu presencia, Señor, me hacen reforzar mi confianza y mi fe en ti, me hacen descansar del trabajo diario, de las preocupaciones que como ser humano puedo llegar a tener. Me haces descansar físicamente, pero sobre todo, encuentro un descanso espiritual que me hace respirar profundo y sentir tu santa presencia, aquí, en mi habitación, junto conmigo. Eres tan cierto como el aire que respiro. Me llenas de tu santo espíritu, que dejo de preocuparme por las enfermedades, el trabajo, por todo, Señor. Y solo me concentro y me alegro en la paz, en esa paz que invade mi alma, esa paz que por mucho tiempo la busqué en el lugar equivocado, lejos de tu presencia, Señor. Pero hoy encuentro que siempre estuvo tan cerca y yo, yo no quería entenderlo. En estos momentos en tu presencia, Creador, empiezo a contabilizar las veces que me mostraste tu gloria. Miro hacia atrás al día que se fue y me doy cuenta que sin yo pedirlo, pusiste alimento en mi mesa. Pintaste el cielo de colores, mandaste muchas aves por la mañana a despertarme. Me sonreíste a través de una persona cuando iba en el camino. Hubieron muchos pequeños detalles que hasta ahora comprendo, eras tú, tratando de llamar mi atención. Ahora entiendo que siempre has estado conmigo, pero me hacía falta sentarme aquí, en mi habitación, en mi habitación, en el silencio de la noche a reflexionar en eso, en que tú siempre vas conmigo en cada paso que doy. Desde aquel día que mis ojos vieron la luz cuando nací hace ya muchos años, desde aquel entonces. Ahora sé que nunca he estado en soledad, porque aún en el silencio de la noche en la soledad de mi habitación, ahí es cuando más te escucho, cuando el susurro llega a mi oído para recordarme y decirme, siempre he estado contigo y siempre lo estaré. Gracias Padre amado, gracias por darme esa maravillosa experiencia de poder apreciar tu paz, esa paz que hoy encuentro a tu lado y que jamás dejaré que escape de mi vida. La atesoraré para que me acompañe siempre en todos mis días de ahora en adelante. Gracias Señor. No me despido, solo digo hasta luego, porque sé que seguirás aquí conmigo durante la noche y durante el día que ha de venir. Por todo Padre te doy gracias. En Jesús nuestro Señor. Amén. Si esto ha sido de bendición, suscríbete para que te sigan llegando las nuevas reflexiones y oraciones. Que Dios te bendiga.